Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa quiero mandar un saludo muy grande a los sanitarios y a todos los que estáis trabajando para que nosotros estemos en casa vamos a hacer una fideuá de Gandía y los ingredientes son 300 gramos de fideuá, cigarras y gambas, dos ingredientes de ajo, dos cucharaditas de pimentón, azafrán, una cebolla, rape, un tomate rallado, aceite de oliva, sal y caldo de pescado lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es sellar las gambas y las cigarras se le da la vuelta para que se selle por todos los lados pero no se tienen que freír mucho ya las hemos sellado y ahora las sacamos para luego a continuación lo que haremos es echar la cebolla para freír echamos el ajo también y lo dejamos sofriendo ya se ha sofrito la cebolla y ahora echamos el pimentón le damos un par de vueltas con cuidado para que no se queme y enseguida y enseguida echamos el tomate lo dejamos un poquito que se mezcle bien y ahora lo que echamos es el rape echamos el rape y lo mismo que se vaya haciendo y ahora lo que hacemos es echar los fideos tienen que ser del número 4 lo mezclamos bien para que coja sabor y ahora echamos el caldo lo tenemos que dejar durante 10 minutos a fuego fuerte ahora echamos la sal y el azafrán y lo movemos y ahora cuando empiece a hervir 10 minutos con el fuego fuerte ya han pasado los 10 minutos y ahora hay que bajarlo del fuego y ponerlo a fuego lento y ponemos las gambas que habíamos reservado anteriormente y las cigarras también y así se va haciendo poco a poco el marisco y ahora tiene que estar otros 10 minutos ya han pasado los 10 minutos y se apaga del fuego y ahora lo dejamos reposar otros 10 minutos y a comer bueno amigos espero que os haya gustado la fideua de Gandía que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros todos dar me gusta todos y hasta la semana que viene adiós